Hola, bienvenidos nuevamente. Un placer tenerlos aquí. Hoy quiero traerles caminos para ir logrando lo sutil. Caminos para llegar a entender lo espiritual y permanecer en él, porque es nuestro hogar. No quise terminar el día sin antes dejarlo con estas historias. El recuerdo de Dios llega a la mente tranquila. No puede llegar donde hay conflicto, porque una mente en guerra contra sí misma no recuerda la gentileza eterna. Lo que recuerdas es una parte de ti. Deja que toda esta locura se deshaga para ti. Vuélvete en paz al recuerdo de Dios, que aún brilla en tu mente tranquila. Este es un pasaje que encontrarán en los conocimientos del curso de milagros. Cada una de las historias que van a escuchar son recuerdos de niños y niñas que no han progresado lo suficiente en este plano terrenal dominado por el ego, como para tener una mente en guerra contra sí misma. En esencia, todos estos niños que dan evidencia de tener recuerdos de una existencia anterior al llegar aquí, tienen la mente tranquila. Y no están llenos de duda lo que lleva a conflictos sobre lo que sienten interiormente versus lo que les dicen tantos adultos, quienes ellos mismos han olvidado la eterna gentileza que una vez brilló en sus propias mentes tranquilas. Una mente tranquila es aquella que está dispuesta a decir la verdad, que siente internamente. Es una mente que aún no ha sido condicionada a aceptar una realidad que le imponen adultos, bien intencionados y enseñanzas culturales y religiosas. Todas las ofrendas aquí salen de boca de niños pequeños quienes parecen tener un conocimiento convincente de su existencia antes de llegar aquí, a este reino corporal que llamamos realidad. Las declaraciones ofrecidas son una muestra de miles de comentarios que los escritores Dr. Wayne Doya y D. Garnes recibieron de padres y familiares de todo nuestro planeta. El Dr. Wayne Doya y D. Garnes El Dr. Wayne también nos dice Tengo una mente tranquila que obviamente se ha olvidado mucho de mi vida antes de mi nacimiento. Pero es una mente que está abierta a todo. Una mente que no comprende completamente la idea del infinito. Por lo tanto, no hay lugar para comienzos y finales. Infinito significa siempre. Y por lo tanto, hay una invisibilidad dentro de nosotros y que nos rodea, que no tiene principio ni fin. Obviamente, no me refiero aquí a nuestra forma física. Es ese espacio interior, sin forma, que nunca puede morir y nunca nace. Es aquí donde los niños pequeños tienen ventaja. Dicen su verdad y recuerdan sus recuerdos sin preocuparse por lo que los demás puedan pensar al respecto. Por ejemplo, el mismo Dr. Wayne cuenta Cuando era pequeña, mi propia hija, Sirina, mientras dormía, literalmente conversaba en un idioma que era extraño para todos los miembros de nuestra familia. Ella ofrecía recuerdos de sus vidas anteriores y en una ocasión le informó a mi esposa que tú no eres mi verdadera madre. Tengo una verdadera madre que recuerdo, pero no eres tú. Mientras escuchas las siguientes historias, te animo a que practiques algo que aprendí de un erudito del siglo X. En la India, su consejo fue tener una mente abierta a todo y no apegada a nada. Permítete acudir en paz a la memoria de Dios que posiblemente todavía brilla en tu propia mente tranquila. Y aquí, algunas de esas historias. Cuando mi hija, Sirina, tenía poco menos de dos años, era muy verbal. Ella me miraba a los ojos y me decía lo feliz que estaba de estar conmigo, lo mucho que me extrañaba cuando esperaba venir a la tierra para estar conmigo. Cómo me había observado desde el otro lado, tan emocionada por el momento en el que ella podría venir y unirse a mí. Todavía me deja sin aliento cuando pienso en ello. Serina era, y sigue siendo, una niña muy pacífica y tranquila. Rara vez se enojaba mientras crecía por las pocas veces que lo hacía. Lloraba porque quería ir a casa. La mayor parte del tiempo estábamos en nuestra casa, así que le pregunté a qué se refería. Ella explicó que quería volver a casa, al lugar donde estaba antes de venir a vivir aquí, en esta vida. Se refirió al cielo como hogar. La abrazaría y le haría saber que todo estaba bien, que estábamos aquí juntas. Es una niña tan dulce y muy sabia. Me siento muy bendecida, honrada de estar con ella. El nombre de esta mamá, Natasha Westridge, de Missouri, Estados Unidos. La segunda historia, uno de los momentos más profundos y que me cambió la vida, llegó cuando mi hijo mayor tenía ocho años, Sin. Sin siempre había sido un niño sensible, con ojos muy abiertos, un corazón tan grande como el sol y una sonrisa que podía iluminar la habitación. Yo había sido el tipo de madre que amaba a su hijo y satisfacía todas sus necesidades físicas, pero siempre sentí que faltaba un vínculo que tanto deseaba, pero que no sabía cómo obtener. En ese momento no tenía la conciencia espiritual o energética para definirlo. Simplemente sabía que Sin podía sentir ese vínculo perdido. Traté de compensarlo cuidándolo bien y colmándolo de afecto, pero estaba demasiado controladora y enojada. No quería ser así, traté de no serlo, pero este impulso tenía vida propia. Mi actitud controladora estaba a toda marcha, un día en particular, y esa noche, cuando acosté a Sin en la cama, comenzó a sollozar incontrolablemente. Con toda la compasión que pude, le pregunté qué le pasaba y me dijo me dijo que quería a su madre en el cielo. Le pregunté qué quería decir con eso y me dijo que sólo quería estar con su madre en el cielo y que no podía soportar estar aquí. Esto comenzó a asustarme pero gentilmente le pregunté qué le dio su madre en el cielo que yo no le di. Y él dijo amor puro. Podía sentir que mi corazón empezaba a ablandarse mientras miraba a mi hijo con tanto dolor perdiéndose algo que tanto merecía y no tenía ninguna duda de que lo que me estaba diciendo era real. Mientras continuaba hablando con él, me explicó cómo su madre en el cielo, junto con Dios, le dijeron que me escogiera como su madre terrenal y que él recordaba estar dentro de mí. Y estaba oscuro. Le pregunté a Sin si recordaba cómo era Dios y lo describió como un ser de luz blanca y lleno de amor. Supe en ese momento que Sin acababa de darme a mí y a él mismo y a él mismo un regalo. Un recuerdo de este niño que quería que su madre le diera amor puro. Sabía que él me eligió como su madre para ayudarme a aprender cómo experimentar y expresar el amor puro y para que él lo recibiera de mí. Su madre ahora mismo ese día comenzó el viaje de despertar lo divino en mí aquí mismo en la tierra. Robin Lisa Highgood Kentucky Y la última historia hace aproximadamente un año mi hija y yo estábamos jugando con una piedra de cuarzo rosa. Ella estaba feliz sosteniendo la piedra y luego se puso triste. Le pregunté qué le pasaba y ella dijo extraño a Dios. Le pregunté por qué y empezó a explicarme que cuando estaba en la cueva de su dragón así llamaba al útero hablaba con Dios todo el tiempo. Ella dijo él era puro amor a veces me decía que tendría alas y Dios siempre fue amor y se sentía tan lindo. Le expliqué que Dios todavía estaba con ella. Ella se puso más feliz y levantó la cabeza hacia el cielo. Luego me miró y dijo lo sé mamá Dios está aquí con nosotras ahora simplemente le dije no pares puedes hablar con Dios cuando quieras mi hija ahora tiene tres años y medio y no pasa un día sin que tenga alguna historia o interacción con Dios es tan poderoso Carly Jane Nevada Mis queridos espero que les hayan gustado todas estas historias algo que quería regalarles hasta siempre gracias gracias